qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es su round de a me siento un poco raro bueno bastante raro haciendo gameplay porque llevo muchísimo tiempo ya haciendo directos ningún gameplay pero como ya dije hace una semanita una semanita y media bueno a la hora de subir este vídeo habrá sido más tiempo evidentemente pues he decidido aparte de los directos subir también gameplay para que todos los días podáis tener contenido del canal vale y bien he decidido empezar por este por su round de a porque han metido bastante contenido nuevo y quiero a ver que es vale de momento han metido sistema de alimentación eléctrica creo que también han metido vehículos armas nuevas nuevos enemigos y yo espero yo espero que hayan metido también en zonas nuevas vale zonas nuevas como bunkers hayan haya metido más más poblados y demás vale porque el mapa es cierto que el mapa es grande pero hay un montón de zonas que se han quedado vacía vale vacía o sea hay vegetación pero nada más vale nada más así que vamos allá yo espero a ver yo espero que se me haya guardado la partida que yo tenía porque suele pasar que cuando tú bueno esto es lo que pasa es que no sabía día 1 sobrevivido por no es que lo sabía hay que estar muy atentos hay que estar muy corre con tu puta madre corre 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 pero aquí tiene que haber algo no vamos a ver por aquí no hostias edificio vacío vacío jaja edificio edificio vacío coño vacío este gilipollas eh uff uff que tengo coche ya tengo un buggy ya tengo un buggy ande buggy 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 ahora mismo no me interesa coger nada vale de del tema de puta ahí va bien vale ahora mismo no me interesa coger nada del tema de de walkies teléfono y todas las mierdas esas hasta que no me establezca un poco no quiero farmear el dinero vale porque entonces uff 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 si 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 venga hostia puta si es que vale voy a guardar cosas voy a guardar cosas aquí es que esto es ropa morada jamás la habia visto en ropa morada pero de momento a ver de momento vamos a arreglar este a donde coño esta para arreglarlo open vehiculo no reparado vale reparamos de momento repara vale como que no a ver vale creo que tengo que vale vamos a abrir el inventario perfecto guardamos esto aquí abrimos esto lo dejamos aquí vale y esto para acá perfecto esto para acá también venga nos equipamos con nuestros pantalones morados apropiamos toma ya toma ya toma ya y esto lo recogemos este era porque no podemos reparar ah vale que está reparando ahora vale 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 ahí al coño vale 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 oye pues todo lo han cambiado eh esto lo han cambiado espera a ver de momento vamos a ver aquí aquí que hay el ver cuter el ver cuter vale botellita de agua lo ponemos aquí y los pantalones aquí para para venderlo vale esto si ve cuánto cuesta 50 venga no esto no venga esto lo dropea esto lo dropeamos ah ostias uuuh ostias que tengo que tengo huecos en el pantalón que tengo pa bolsillo ostia puta esto esto es nuevo me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta esto me encanta ahora el pantalón en los bolsillos se pueden guardar cosas ole ahí ole ahí gasolina me la llevo y puedo guardar un bidón en los pantalones porque si porque yo puedo otra mochila vale pues entonces esta aquí y esta aquí eh tu puta tu puta uf uf que me ha dejado a uno de vida a uno de vida señores a uno de vida hijo de puta a uno de vida aquí hay vehículos militares eh aquí hay vehículos militares si me puedo llevar el hamby perfecto eh si me puedo llevar el hammer perfecto eh ay ay tu puta corre que ay que son militares que son militares uuuh si 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 ya me ha reventado el coche que no me lo te que no me lo cubren seguro gilipollas te van te va a cagar te va a cagar que te voy a correr para detrás te vas a cagar hijo de puta que te vean guinche ya ten 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 a ver te voy a tirar como me va a pegar me va a tirar un pirac vamos me va a pegar un tiraco cojonudo John Rambo soy el puto John Rambo el puto John Rambo coño y no tiene nada no tiene nada en serio tío no tienes nada me cago en tu puta madre como que no tienes nada a ver reparamos venga no tiene nada tío si te viste un fusilaco ahí del copón esto no debería ser así cojo de puta viene para acá viene para acá vale 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 que atrega vale que atrega a todos los zombies no de puta contorridos que están haciendo y no los atraen son dos eh son dos vamos a hacer aquí la partidita son dos eh y no les hacen nada y se viene a por mi que es el que menos ruido estoy haciendo tío y se viene a por mi otro ha buscado vale vale ahí uuh ahí están cobrando están cobrando están cobrando ahí están cobrando ahí bien y el otro y el otro zombie ahí mirando gilipollas uuh que ha muerto tiriquitiriquiti han muerto los dos eh han muerto los dos han muerto los dos zombies uy los dos zombies los dos los dos bandidos eso eh esta es la mía me llamaban el buitre me llamaban el buitre eh bobby 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 eh si aquí han muerto los dos dinero y este que tiene tu puta este que tiene eh 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 tu puta tu puta me pasa por dar de la espalda Vale, perfecto El dinero me lo guardo Gracias, compañero Este no tiene nada Y este que tiene Este tiene otra pistola La pistola puedo venderla Así que Voy a venderla ¡Ah, hostia! Los campamentos Coño, los campamentos Es verdad, joder Los campamentos Se pueden vender cosas Coño ¡Eh, tú! ¡Tu puta madre! Se ha quedado Se ha ido Se ha ido mi amigo Vale, aquí viene un zombie Hay que pasar corriendo por aquí Muy bien, pero es para allá ¡Uh! ¡Hijo de puta! Estaba escondido detrás del árbol A este le voy a pegar A este le voy a pegar Un viaje A este le voy a pegar un viaje ¡Joder puta! ¡Joder puta! ¡Joder puta! Tía, que no ha muerto No ha muerto, no ha muerto No ha muerto, eh Me ha pegado una buena gallita Pero no he muerto ¡Para allá, para allá, para allá! Vale, vale, vale ¡Joder puta, vete! ¡Joder puta, que me quiere! ¡Joder puta, que me quiere! ¡Déjame! ¡Déjame, hijo puta! ¿Cómo está? Vale, vale, vale Vale, se ha distrido con el siervo Se ha distrido con el siervo Mira Venga, venga, pete por el siervo ¡Hijo de puta! Por aquí no es, por aquí no es Porque ahí mira, humo Y el humo significa problemas Detrás de esto, detrás de esto El humo significa problemitas Joder de puta, tío Bueno, sé que no tengo munición, sé que no tengo munición La escopeta no me gusta para nada Pero para nada, vamos Uno, dos, tres, cuatro Hay cuatro tíos ahí, cuatro, ¿eh? ¿Esto puedo cogerlo? No puedo cogerlo Bien Si llego vivo O arrastrándome Por los dientes, ahí, arrastrándome por los dientes Hasta el mercader Contentísimo de la vida, ¿eh? Que tiene que estar por aquí ya, ¿no? Ahí lo tenemos Está por allí, ya, está por allí Está allí Hemos perdido un coche Pero no hemos perdido la vida, que es lo importante Ya recuperaremos Bueno, ya mangaremos otro coche por ahí ¿Esto son zombies? Ahí es donde coño está el mercader Ahí, ahí, ahí Ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo Ahí lo veo la fortaleza del mercader Yo espero que no haya cambiado nada, ¿vale? Yo espero que no me peguen un tiraco cuando me acerque Porque eso es una segura, ¿no? Bien, bien, bien ¡Ah, mira mi pozo! Los pozos, sí ¡Hostia, los pozos, sí! Pero entonces, espérate, espérate, espérate Si el pozo Si el pozo Está aquí Todo mi equipamiento Tiene que seguir aquí, ¿no? Pues lo voy a descubrir ahora ¡Uh! ¡Oh, yeah, baby! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ah, 6! De la Win 635 ¡Pues nada! Vamos a ver, vamos a ver Yo se lo tenía aquí ¡Hombre! Que había habido entero Pues nada, chicos Aquí se va a quedar El vídeo de hoy Oye, pues No está nada mal, ¿eh? No está nada mal No está nada mal Los cambios que le han metido De... De armamento, ¿vale? Bueno, de accesorios La máscara Las armaduras El chaleco antibalas Eh... Han tenido que meter Sí o sí Armas nuevas, ¿vale? Han tenido que meter Sí o sí Armas nuevas Yo tengo las más pestosas que hay Pero... A ver, ¿esta no se puede? Esta no se puede Vale, tengo aquí Ametralladora Tengo pistola Tengo machetaco Y ojito Porque en el próximo vídeo Iremos a nuestro campamento Antiguo campamento Porque Si yo tengo Bueno, si yo había instalado Esto de aquí Estos pozos Lo más normal Es que también Este aquí ¿Dónde está? Aquí arriba Este mi campamento, ¿vale? Aquí arriba Tiene que estar mi campamento Si lo han conservado Si lo han conservado Bueno, pues Disfrutaré de un loot Horroroso Porque me pasé bastante Farmeando ¿Qué no? Bueno, pues nada No pasa Nada, no pasa Nada Mejor Así mejor, ¿vale? Si no está el campamento Mejor empezamos Desde el principio A luchar otra vez Todo Lo bueno Que vamos a empezar Con un nivel 25 Que es donde yo lo había dejado Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima